¿Estás buscando una Canon Full Frame por menos de $400? Si es posible. Acompáñame a revisar la poderosa Canon 5D Mark II, una cámara de formato completo con características sorprendentes. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Emanuel Rueda de Cedero Enfoque. Hoy vamos a analizar esta camarota, una Canon 5D Mark II. Una cámara que la adquirí hace poco, la he usado en fotografía y en video y me ha parecido muy muy buena. Tenemos esta cámara en venta en Colombia, en Bogotá, en la página de rebaja fotográficas con bolso, con baterías, bueno, con memoria CF. Esta cámara es de memoria CF, desde ya les aclaro. Es una memoria de 32 GB CF. Es una cámara muy buena, muy potente. Vamos a analizar sus partes positivas y negativas y vamos a hacer una conclusión acerca de la cámara. En este video vamos a ver fotografías y videos realizados con esta cámara. Y lo más importante, vamos a analizar como siempre sus partes positivas y negativas y sí la recomiendo para este 2024. Bueno, la Canon 5D Mark II fue lanzada el 5 de noviembre del 2008. Cuenta con un sensor CMOS Full Frame de 21.1 megapíxeles. La cámara cuenta con filtro de paso bajo y limpieza automática. Tenemos un ISO 100 hasta 6400 forzado hasta 25600. La velocidad de obturación es de 1 sobre 8000. Tenemos una ráfaga de 3.9 fotogramas por segundo. Tenemos 9 puntos de enfoque. Tenemos un visor pentaprisma con el 98% de campo de visión. La pantalla es fija TFT LCD de 3 pulgadas de 920 mil píxeles. Tenemos una segunda pantalla LCD de información. No contamos con flash incorporado como todas las cámaras Full Frame Canon, pero sí con zapata para flash. Tenemos entrada para tarjetas Compa Flash CF tipo 2. El video que graba esta cámara es calidad Full HD y llega a 30 y 24 cuadros por segundo. Tenemos entrada para micrófono, entrada mini HMI, entrada mini USB para datos, entrada PC Sync y entrada para audio y video. El parlante de la reproducción de video de esta cámara es mono. La batería es la LPE6 Canon de 850 disparos y una hora de video y el peso de la cámara es de 810 gramos con tarjeta y batería. Seguimos en el不 IPXL. Gracias por ver el video. Bueno amigos vamos a analizar las características físicas de la Canon 5D, una cámara súper recomendada para el 2024 para fotografía. Bueno vamos a revisar por donde comenzamos, bueno el sensor de esta cámara es un sensor full frame, acá vemos que es un sensor más grande que un sensor APS-C. Ya mostramos un sensor APS-C, esto es un sensor APS-C, un sensor más pequeño de una Canon T3i y eso es un sensor full frame. ¿Vale? El sensor APS-C, bueno podemos colocar lentes EF y EF-C y el sensor full frame solamente lentes EF. Bueno entonces acá vemos E25D Mark II, acá tenemos la luz de ayuda al auto enfoco. En la parte de acá tenemos un botón de función, acá tenemos el botón de disparador, si oprimimos suave enfoca y si oprimimos más duro toma la foto. En la parte de acá es el switch para prender la cámara, acá la estamos prendiendo, listo. Bueno acá tenemos el primer botón que es el botón de menú en el cual podemos navegar por todo el menú. La pantalla no es táctil, es una pantalla que no es táctil, recuerden eso muy bien. Acá tenemos un stick para visualizar muchísimo mejor, subir, bajar o movernos muchísimo mejor en los menús o en la fotografía. En la parte de acá tenemos el botón de los estilos de imagen, si lo queremos normal, retrato, paisaje, neutro, fiel, monocromo, bueno y dos tipos de usuario. En la parte de acá tenemos el botón de información que nos muestra la fotografía pero también podemos apagar la pantalla. Acá tenemos el botón para visualizar las fotos y acá para eliminarlas. En la parte de acá tenemos la perilla hacia arriba si queremos que controle la velocidad de obturación y el diafragma. Este es el diafragma y si lo dejamos solo en on, el queda bloqueado y no se puede mover. Acá tenemos el botón de ayuda al autoenfoque, esta parte de acá es de la ayuda al autoenfoque. Y acá tenemos el botón de zoom, de darle más o menos a la fotografía. En la parte de acá tenemos la segunda pantalla de información de LCD básica con los parámetros de diafragma, velocidad de obturación, tipo de foto. Acá tenemos el primer botón para iluminar la luz de la pantalla. Acá tenemos el botón dedicado al ISO, acá del modo del autoenfoco como lo queremos y acá del balance de blancos. En la parte de acá tenemos la perilla en la cual podemos manejar los diferentes modos que tiene la cámara. Acá tenemos la guía de donde está el sensor de la cámara, la zapata para el flash y acá tenemos una segunda perilla que es la que nos controla la velocidad de obturación que tiene la cámara. Acá tenemos otra segunda perilla como les decía, la rueda que nos controla el diafragma y acá tenemos el botón de ok. Cuando le presionamos este botón nos va a dar como un ok a todos los parámetros que estamos usando. En las entradas tenemos entrada para audio y video análogo, tenemos entrada micro USB para datos, entrada HMI, entrada para un micrófono para poder mejorar la calidad del audio en el video, entrada PCSync y entrada remota para un disparador remoto. Apagamos la batería que utiliza esta cámara es una LP, es una LP-E6. LP-E6 es la batería que utiliza la cámara de más o menos unos 800 disparos y una hora a una hora y 20 más o menos de video. Depende de como tenemos la pantalla, si la tenemos muy prendida o con alto brillo o con bajo brillo. Y en la parte de acá tenemos la entrada para memoria CF. Esta cámara no permite memorias SD normales como las tradicionales que las tengo acá. Como esta memoria no permite, si no permite solamente memorias CF o Compact Flash. Bueno, creo que no ha sido más. Bueno amigos, estas fueron todas las características físicas de la Canon 5 de Mar 2. Bueno, vamos a ver sus partes positivas y sus partes negativas que le doy a esta Canon 5 de Mar 2. Una cámara del 2008, una cámara ya viejita para la actualidad, pero que nos brinda gran calidad en fotografía. O sea, esta cámara con el lente más básico de Canon, que es el más económico también, que es el 50mm 1.8, nos da unas fotografías espectaculares. Entonces, esta cámara la utilizan muchísimo personas que dicen, no, le invierto mucho a una buena óptica, a un 70mm 202.8, a un 85mm 1.8, bueno, etc. Lentes gama alta de Canon. Compran esta cámara porque esta cámara al día de hoy no es tan costosa. Acá yo la estoy vendiendo en 1.500.000 pesos con accesorios. Y en Ebay o en Amazon la pueden conseguir aún más económica. O en su efecto más cara. Pero es una cámara que es full frame y no es tan costosa para este 2024. Entonces vamos a ver las partes positivas y las partes negativas que le doy a esta Canon 5D Mark II. Bueno, como les venía diciendo, un punto súper positivo que les doy es para esas personas que nunca pudieron tener una cámara full frame porque era muy costosa en ese tiempo, no, la gente que tenía full frame era un top súper profesional. Ya al 2024 podemos tener cámara full frame porque hay mucha cantidad de cámaras antiguas que son full frame como esta que nos dan una excelente calidad en fotografía. Obviamente si le colocamos un lente también de gran calidad, si hay un acompañamiento entre cámara y lente. Entonces un punto súper positivo es que esta cámara se puede conseguir al día de hoy en el 2024 a muy buen precio. Pero muy muy buen precio podemos conseguir esta cámara en unos 300, 400 dólares por mucho. Entonces tenemos calidad de fotografía full frame a bajo costo para este 2024. Otro punto positivo, bueno, para hacer el 2008 en ese tiempo es que esta cámara cuenta con grabación de video full HD. Tenemos full HD, no llegamos al 4K, pero tenemos gran calidad en video full HD a 24 cuadros y 30. Yo vi muchas producciones cinematográficas hace tiempo, vi varias producciones cinematográficas con esta cámara y con lentes 24-105, 24-70, lentes de muy buena calidad con esta cámara. Hicieron producciones en su tiempo audiovisuales cuando no era el auge del 4K. Entonces usaron muchísimo esta cámara porque su hermana menor, o sea, su hermana anterior, la Canon 5D, la normal, la Mark I, no tenía video. Y esta cámara sí cuenta con video. Podemos hacer clips a full HD, que es el estándar que se utiliza hoy para redes sociales. Y eso perfectamente podemos hacerlo porque la 5D Mark II graba video a full HD, a 24 y a 30 cuadros por segundo. Y otro punto muy bueno que le doy a esta cámara que siento que es orientada también para el fotógrafo deportivo es que contamos con la velocidad de obturación 1 sobre 8000. Tenemos una velocidad alta para congelar esas fotografías que que van en movimiento muy rápido. Podemos utilizar esta cámara perfectamente porque tenemos velocidad de 1 sobre 8000 para hacer esas fotografías súper, súper rápidas. Personas que trabajan en el mundo de la fotografía deportiva se compran mucho la 5D Mark II con un 70-200 2.8 y les va muy bien hasta con un 70-200 f4. Les va muy bien con esta cámara porque contamos con la velocidad de 1-8000 más alta. Casi todas las cámaras cuentan con 1-4000 llegan hasta ahí. Pero esta cámara es muy orientada para el fotógrafo deportivo porque contamos con la velocidad de obturación 1 sobre 8000. Pero esta cámara está muy orientada al fotógrafo deportivo porque contamos con velocidad de obturación de 1 sobre 8000. Bueno, ahora vamos a ver lo malo que tiene esta cámara. Es una cámara que es del 2008, no le podemos pedir cosas muy detalladas porque es una cámara que ya es antigua. Pero si necesitan saber estos tres puntos que le voy a dar a esta cámara y la van a comprar actualmente. El primer punto es que la pantalla para estar en el 2024 ya estamos acostumbrados a que los smartphones, los celulares nos den calidad suprema en sus pantallas. Y esa pantalla no tiene muy buenos ángulos de visión. Lastimosamente tengo que decirlo así, es una pantalla que es TFT LCD y no tenemos una calidad muy buena para la representación de los colores. Si vamos a tomar una fotografía y eso no nos podemos confiar en cómo quedó en la pantalla porque la pantalla no nos va a botar toda esa información en colores. Es una pantalla que es muy básica, nos muestra lo básico como tal. Pero sí recomiendo, si están buscando una cámara con una mejor pantalla que les permita visualizar y no de una vez pasan al computador a revisar. Esta no es la cámara porque no llegamos ni al millón de píxeles, tenemos 920.000, aunque no se ve mal. Pero sí tenemos una representación del color media para poder visualizar muy bien las fotografías. Otro punto súper negativo y algo que ya nos acostumbró las cámaras Sony. Es que por ejemplo estas cámaras tienen muchísimos puntos de enfoque. 400, 500 puntos, 300 puntos de enfoque. Y esta cámara lastimosamente se queda con 9 puntos de enfoque. Para el 2008 era una belleza tener 9 puntos de enfoque. Pero cada vez que venimos utilizando más cámaras y más cámaras nos damos cuenta que los puntos de enfoque son muy importantes. Esta cámara cuenta con 9 puntos de enfoque. Lastimosamente vienen muy muy poquitos puntos de enfoque, los tenemos tipo cruz. Entonces a la hora de enfocar tenemos que saber muy bien que vamos a enfocar más que todo desde el centro. No los bordes tanto porque contamos lastimosamente con 9 puntos de enfoque. No tenemos muchísimos. Entonces bueno, ese es un punto súper negativo que le doy a estas 5D Mark II. Bueno y otro punto negativo como lo decía ahorita los puntos positivos es que bueno, tenemos video. Muy bien por esta Canon que graba video y que es un sensor full frame. Vamos a tener videos de muy buena calidad. Pero lastimosamente esa cámara no graba en 4K. Lastimosamente, bueno en el 2008 había muy pocas cámaras que grababan en 4K. Creo que era muy poco el estándar que grababan en 4K. Pero un punto súper negativo que le doy es que no contamos con 60 cuadros por segundo. O sea con esta cámara no podemos hacer cámaras lentas porque no tenemos una velocidad de 60 cuadros por segundo. Canon le faltó colocar a esta cámara al menos un full HD. Como para hacer una cámara lenta súper básica. Ya sabemos que cámaras como estas graban a 120 cuadros, 240 cuadros. Muy bien esas cámaras que nos entregan tanta calidad para hacer cámaras lentas. Que siempre necesitamos hacer cámaras lentas en videos como para darle más temática. Como para centrarnos en un punto. Y lastimosamente esta 5D Mark II aunque graba en video full HD de muy buena calidad. No le exigíamos un 4K en ese tiempo pero lastimosamente Canon le hubiera puesto al menos full HD a 60 cuadros. No llegó ahí, llegamos hasta el full HD a 30 cuadros por segundo. Bueno amigos esto fue todo de la 5D Mark II. Una cámara súper potente, algo pesada. Bueno yo acá la tengo con un grip y con dos baterías. Es una cámara pesadita pero la diferencia de tamaños a las cámaras actuales es brutal. O sea son cámaras muy muy diferentes. Pero con estas cámaras hay muchos fotógrafos que al día de hoy me dicen. No Manuel yo prefiero una cámara de estas porque se agarra mucho mejor. Si la llevo a una selva, si la llevo a un lugar de trópico no se me va a dañar. Ah si tengo estas camaritas que son muy muy pequeñitas. Entonces muchas personas al día de hoy todavía siguen utilizando estas cámaras. Porque son muy buenas, son cámaras muy fuertes lastimosamente. Al ser tan grandes y tan pesadas se pierde el factor portabilidad. Como si tenemos en estas cámaras que son las Sony. Están reinando en el mercado del blogging y del video por ser demasiado compactas. ¿La recomiendo? Si la recomiendo. Si van a hacer fotografías, si se quieren lanzar al mundo full frame a un precio económico. Comprense esta 5D Mark II o en su defecto la 5D la clásica. También en Canon la 6D es muy económica. Es una cámara full frame. Tiene menos características que una 5D Mark II. Pero es una cámara muy buena también. Entonces la recomiendo para fotografía en el 2024 muchísimo. Da muy buena calidad. Si la tenemos un muy buen lente para video no la recomiendo. Pero para fotografía sí. Si no es tan importante para ustedes los puntos de enfoque. Sí comprensela para fotografía. Sí es muy importante que la cámara tenga muchos puntos de enfoque. Sí comprense un modelo de Sony que tiene más puntos de enfoque. Bueno y la calidad en fotografía varía. Una de la otra. Los tonos de piel y eso. Pero las cámaras Canon nos dan muchísima, muchísima calidad en fotografía. Entonces nada. Que si la recomiendo para el 2024. La recomiendo muchísimo si la van a utilizar para fotografía. Bueno amigos no es más. Muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por ver el review de esta Canon 5D Mark II. Traeremos más cámaras al canal próximamente. Recuerda porfa suscribirte y compartir el video. Y seguirme en las redes sociales que aparecen acá abajo. Mi nombre es Emanuel Rueda. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos veremos en otro próximo video. Adiós. Adiós.